Hola, qué rico nuevamente otra vez con ustedes. Felicidades televidentes del canal Hogar TV. Nuevamente con ustedes Pilar Beltrán en su programa Sabor en Casa. El día de hoy con una receta de sal, un crepe de pollo con champiñones gratinado. Un plato realmente muy rico, muy fácil de preparar y para un evento especial es súper. Los ingredientes que necesitamos para este plato son... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es dorar nuestro pollo, recordemos que es pechuga Vamos a agregar nuestra pechuga Mientras vamos dorando nuestra pechuga en bajo aceite o si quieren con un poquito de margarina Vamos a laminar los champiñones Recuerden que los champiñones no se deben lavar, sino simplemente los limpiamos con una toallita de cocina, con una toalla seca Los limpiamos muy bien y para este plato los vamos a laminar Ok Vamos a revolver un poco Vamos a agregar la cebolla, cebolla cabezona partida en cuadritos Y pues realmente es la que le va a dar como el sazón acá natural Vamos a agregar un poquito de pimienta al gusto Un poquito de ajo en polvo Huele super rico Vamos a tapar un poquito para que se cocine el pollo Y mientras tanto vamos a disolver la harina de trigo Vamos a desatarla en agüita fría La finalidad de la harina de trigo es que el pollo quede salsudo, que quede cremosito Que nos quede como con una salsita En caso de que ustedes quieran acentuar bien el sabor También se puede disolver una crema de las cremas que ya vienen listas de pollo con champiñón Se disuelve como se prepara una crema normal pero obviamente con menos agua para que quede espesita Y le agregamos esa crema al pollo y queda espectacular O también si lo quieren hacer un poquito más natural Entonces se puede hacer con harina de trigo normal Vamos a disolver nuestra harina de trigo Que nos quede bien disuelta, sin grumos Bueno, vamos a darle vueltica a nuestro pollo Ahora sí vamos a agregar los champiñones Vamos a dejar que cocine un poquito más nuestro pollo Y nos cercioramos de que la harina de trigo pues quede bien disuelta Que no esté muy líquida Si la vemos muy líquida le agregamos otro poquito más de harina Como les digo la idea es que esto le dé espesor a la salsa Y pues que no nos vaya a quedar ni muy seco ni muy líquido el pollito La sal y la pimienta pues es al gusto de ustedes Listo, vamos a agregar Vamos a agregar La harina de trigo disuelta Y vamos a agregar la crema de leche La crema de leche se utiliza mucho en las preparaciones en cocina Porque pues la verdad le da un toque cremoso a nuestras salsas Un rico sabor y le agrega también textura a la salsa Vamos a agregar Vamos a dejar que se incorporen muy bien todos los ingredientes Y mientras tanto vamos a prender el horno Un momentico Puede ser a 120 grados, muy suave Para calentar nuestros crepes Que son los que finalmente vamos a rellenar Y vamos a servir nuestros crepes También estos crepes los podemos acompañar con pan Podemos hacer una rica ensalada de frutas O una ensalada de verduras También va muy bien para acompañar este menú O se acompaña como estilo lasaña con pan baguette Entonces voy a calentar los crepes Y voy a calentar el pancito Pues para que nos quede bien rico este plato Hay un toque muy especial Y le podemos agregar también un poco de vino blanco Esto le va a bajar la intensidad de pronto de los ingredientes Pero queda con un toque supremamente delicioso Entonces vamos a calentar Y vamos a esperar aproximadamente unos 8 minutos Que termine de cocinar nuestra receta Tenemos nuestros crepes, nuestras tortillas Las tortillas se hacen de manera muy fácil Con 250 milímetros de leche Con 120 gramos de harina de trigo Dos huevos Y en este caso como son crepes de sal Entonces le agregamos una pizquita de sal A la masa Batimos esto muy bien Y lo metemos en la nevera aproximadamente 30 minutos Para después hacer en un sartén De manera muy delgada Los crepes A mi me gustan así doraditos También los pueden dejar más blanquitos No hay problema Entonces vamos a emplatar nuestros crepes Miren la textura que tiene Están salsuditos Colocamos un poco por dentro Doblamos la tortilla Y vamos a colocar otro poquito Por fuera Digamos que es la manera más Más chévere y más práctica De servir los crepes Siempre es súper indispensable La toallita en la cocina Pues para limpiar Como todas estas imperfecciones Entonces acá Vamos a servir Los crepes Obviamente pues dependiendo Las porciones que ustedes vayan a realizar Pues aumentan el doble De los ingredientes Las tortillas pues es Generalmente una por cada plato Entonces lo que hacemos Es colocar Así Para decorar Vamos a colocar unos trocitos De pan baguette Estos crepes Se pueden servir así O quedan muchísimo más ricos Si los hacemos gratinados Entonces para gratinar los crepes Podemos agregar un poquito De queso parmesano O una tajada De queso doble crema Entonces en este caso Voy a agregar un poquito De queso parmesano Y los vamos a meter Al horno Para que se nos Derrita el queso Y quede súper súper provocativo Entonces vamos a Vamos a meter Nuestros crepes Al horno Y ya miramos Cómo es el resultado final Bueno y como ven Este es el resultado final Un plato supremamente rico Tenemos nuestro crepe De pollo Con chapiñones Crema de leche Acompañado Con pan baguette Queso parmesano Gratinado al horno Y para darle Un toque delicioso Final a nuestro plato Le esparcimos Un poquito de albahaca También se puede hacer Con cebollín Si quieren Y este Es nuestro plato De hoy Espero Que les guste Espero que lo hagan En casa Que lo aprovechen Para algún evento Para alguna cena familiar Alguna cosa especial Realmente es muy fácil Nuestras redes sociales Para que nos sigan Es mocapostres y café En facebook Y mocapostres En instagram Recuerden darle me gusta A nuestro canal A nuestro programa Sabor en casa Muchas gracias Por todos sus likes Por todos los comentarios Que nos dejan a diario Por todos los televidentes Que ven nuestro canal Y nos vemos En una próxima oportunidad Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!